Bien chicos, antes de iniciar con el video no olviden ingresar aquí a mi canal y darle click en más no olviden darle click aquí en la campanita para que les lleguen una notificación de cada vez cuando suba un video o haga un directo en un futuro y bueno chicos eso es todo, continuemos con el video, hasta ahora Muy buenas a todos chicos, bienvenidos sean a un nuevo video y bien como han visto no estaré subiendo videos en estos últimos días pero hoy vuelvo a subirles este más videos no y bien hoy como verán es miércoles y como saben todos los miércoles nuestro equipo de siempre nos envía las preguntas que ellos tienen que o sea que es de mucha importancia y que Puede tener mucha relevancia en el juego Y bien, aquí dice hoy es miércoles sería la columna pregunta al equipo de Red Si eres un novato conoce nuestras redes de miércoles hasta el martes puedes dejar preguntas que te interesen en los comentarios a esta publicación vamos a seleccionar el top 10 y respuestas Fue difícil elegir las preguntas esta vez porque los comentarios estaban llenos de sugerencias o sea básicamente ahora la mayoría de veces se están dando sugerencias o sea no ninguna pregunta sobre el juego ni nada de eso o sea más que todo sugerencias Y dice nos gustaría marcarnos a nuestras comunidades de discordia casi todas las preguntas fueron geniales y gracias por no repetir o sea ya no están repitiendo muchas preguntas como antes que lo hacían Y bien iniciamos y la primera pregunta dice por favor ponemos Bueno más o menos estaría diciendo aquí de que si podríamos realizar la mochila militar con placas de hierro o placas de aluminio en lugar con las placas de acero Porque como recordarán ahorita las placas de acero son bien difíciles de conseguir y o sea las placas de hierro y aluminio es algo que puedes tener bien fácil Y dice ya que se ha reducido la ranura normal de la mochila o sea antes eran como 16 pero ahora son 15 y hay como que un poquito de personas es como que no le gusta mucho Y dice de que ya saben la mayoría de las personas no tienen el helicóptero porque se cambiaron las tablas normales a tablas de roble O sea ahora ya de lo que eran tablitas normales o sea la madera normal ahora se necesita roble y para construir la pared en nivel 3 o sea Ahora este es bien difícil así aumentar tu muro y todo eso y así es como que no te va a alcanzar siempre el material para hacer todo eso Por eso siempre yo les recomiendo que ahorren todo ese recurso o sea ahorren no digo de que siempre lo guarden ni nada sino utilicenlo de una forma Como decirlo de una forma reducida o sea no gasten toro en un solo día siempre ahorren o solamente gasten la mitad para que la otra mitad y con lo que ustedes van a seguir este Le coletan los recursos y todo eso se acumule y tengan muchas más cosas o sea si gastan toro en un solo momento no les va a ahorrar nada y o sea básicamente se van a quedar sin recursos Y bien y la respuesta es estas son las preguntas más populares de la semana pasada Sabemos que los cambios en la actualización 1.6.2 han suscitaron muchas discusiones El juego está todavía en la fase beta o sea es normal que suceda en esta clase de cosas porque ya saben o sea está en fase beta Y o sea ahorita prácticamente todo lo que está ocurriendo no es oficial hasta que salga el juego oficialmente esto no va a ser para siempre O sea siempre van a haber cambios así y de repente esos cambios no nos gusten pero luego ellos van a pensarlo y todo eso y lo pueden mejorar Y dice así que los cambios en su peligro una parte especial del proceso de desarrollo Lo que puede parecer una mala decisión desde la primera vista puede ser bueno para el juego en general Estamos trabajando en un montón de nuevos contenidos por lo que estos cambios fueron necesarios para hacer en el juego Más interesante, más divertido y con futuras actualizaciones O sea esto está bien o sea es como que ellos no quieren realizar toro de golpe Quieren realizarlo así deliberadamente para que nunca puedan suceder complicaciones mientras está en proceso el toro del juego Y bien la segunda pregunta dice ¿Por qué los zombies solo atacan a los jugadores y por qué no a los animales? O sea prácticamente un ataque entre ambos o sea ya sean zombies contra animales o contra los lobos por así decirlo Y no siempre sean zombies con humanos ¿no? Y dice ambos tienen órganos, carne y cerebro están vivos Entonces ¿Por qué no hay animales infectados o animales siendo atacados por zombies? Y dice ¿Quieres que te dé una oportunidad para entrar en lugares? Entonces espera a que todos los zombies animales se maten entre sí Y luego fácilmente toro Y luego toro será fácilmente Y bien o sea aquí esto no tiene mucho sentido No me queda muy claro Pero básicamente lo que ellos están reponiendo sería de que Si los zombies y los animales se empiezan a matar entre sí La cantidad de recoger recursos de ellos sería fácil Y ellos lo que quieren es de que este juego sea ni tan difícil pero ni tan fácil O sea quieren que sea Eh... Tereterminado O sea nunca toro lo vas a tener fácil Siempre vas a tener que hacer algún sacrificio Si es que quieres obtenerlo mejor ¿no? Y dice la tercera pregunta dice Eh... Raúl lanzallamas Y dice vamos a revelar el primer concepto mañana Así que mañana todos atentos en la página de Facebook de Last Day Si es que quieren ver el lanzallamas Porque ellos ya lo están confirmando De que sí van a poner un lanzallamas Y aparte que Eh... Si recordarán en las imágenes de la Play Store Así cuando van a descargar el juego Hay una parte donde está el personaje En el ba... Eh... Así en... En un banco así Construyendo armas Y en esas armas aparece un lanzallamas Y básicamente lo que han puesto en esa imagen Se está confirmando recientemente Así que mañana todos atentos en la página de Facebook de Last Day Si es que quieren enterrarse Como va a ser el lanzallamas Como lo vamos a conseguir Y cuando se va a implementar Y dice La cuarta pregunta dice Eh... ¿Por qué las zonas de invierno no se congelan? Ah ya Aquí está diciendo por qué los bots En las zonas de invierno no se congelan Cuando no llevan armadura de piel Y ellos dicen Ellos solo Eh... Toman mucho alcohol O sea Ahora Hay... O sea Hay como una especie de Que si tomas mucho alcohol Te... Vas a sentir mucho calor Y no es necesario De que te pongas piel Ni nada de eso O sea Eso básicamente se refiere a los bots Porque si nosotros hacemos eso O sea No... No se lo viviéramos Igual vamos a estar en el play-off Y todo eso Y la quinta pregunta dice ¿Hay alguna posibilidad De añadir al juego pájaros? Y... Bueno Esto me gustó mucho Y dice en realidad Pensamos en los pájaros Pero tenemos que encontrar Un papel perfecto Para ellos en el juego Simplemente añadir Nuevas turbas No el juego Eh... Nuevas Simplemente añadir Nuevas cosas En el juego Tal vez te indiquen a ti O a tu apariencia enemiga En tu lugar Bueno Eh... Ellos lo que básicamente Están diciendo aquí Es de que si van a añadir pájaros Necesitan añadir Una tarea para ellos O sea Porque digamos Que tú estás en tu refugio Y ves un pájaro O sea El pájaro no va a ser nada O sea Ellos lo que quieren Es que el pájaro Tenga una tarea especial Para que así Por ejemplo No sé si recordarán Así este De que hay ciertos pájaros Que te puedes enviar mensajes A través de ellos Y o sea Eso sería una buena idea Pero ellos lo que buscan Es tener un buen papel Para ellos O sea Porque Si van a implementar Muchas cosas El juego va a pesar Mucho más Y esto va a implementar Así como Que desequilibrio En el juego Y esas cosas Y eso es lo que Ellos quieren evitar ¿No? Y por eso siempre Se piensan las cosas Para que Luego este No perjudique Y nada de eso ¿No? Nada por ellos Si lo vas a cambiar Y dice Se pueden añadir Movilidad Mientras usas un arma Y dice Vamos a pensar Esa posibilidad De añadir movilidad Pero no en este momento O sea Lo tienen pensado Sí Pero todavía No lo quieren No lo quieren realizar Porque O sea Obviamente tienen cosas Mucho más importantes Para el juego Ya sea como Lanzallamas El multijugar O que ya Ya se ha confirmado Que lo están realizando Y justamente Ya vienen a enviar Un video Acá en la página De ellos Y bueno Básicamente a eso Se refiere Eso no significa Que no lo van a implementar Pero todavía No lo van a implementar Ya que O sea Lo tienen pensado Para un futuro Básicamente Y la séptima Tema Dice Va a haber Una forma De limpiar Parcialmente A nosotros Nosotros mismos Cuando tenemos Que lucharnos Por estar lejos De casa Como una toalla O una toalla Mojara O sea Básicamente Dice Si nos vamos A Si van a implementar Así como Aerosoles Así para limpiarte O toallas Así humeras Porque o sea Es como que Digamos Que tú vas En una zona Bien la lejara Y digamos Que te aparece Un zombie Tóxico Te escupe Y tú estás Solo así Este sucio Y tienes que ir A lucharte O sea Ellos básicamente Lo que se preguntaron Es que si van a añadir Esa posibilidad De no volver A la lucha Mientras estamos En una zona lejara Para así no volver Y así sucesivamente Y bien Aerosoles dice De que vamos a hacer eso O sea Así de simple Vamos a hacer eso O sea Básicamente dicen De que si lo van a implementar Y o sea Ya lo tenían pensado Y gracias a él Ya lo han confirmado Y bien La octava Te pregunta Y dice Vamos a ser capaces De convertir suicidio En situaciones Sin salida Dice No hay situaciones En las que siempre Tienes que luchar Hasta el último fin Bien Aquí Esta básicamente No tiene Mucho sentido Porque o sea Suicidarte Para qué O sea Este juego Se trata básicamente De sobrevivencia O sea Si estás sobreviviendo A una invasión zombie No te vas a suicidar O sea Es luchar hasta el final Ellos lo que buscan Aquí en el juego Y no le Ver esas clases De cosas Porque o sea Es como que Te suicidas Y escapas fácilmente Pero ellos lo que quieren Es que el juego Sea un poco difícil Para que Se sienta mucho más La situación De sobrevivencia Ante los zombies Y ataques Y todo eso Bueno La novena Tegunta Dice ¿Vamos a ser capaces De asaltar Punkies Con amigos? O sea Esto Esto si me gustó Mucho Porque o sea Han habido muchas Teguntas Así de que Si vamos a Construir cosas Con amigos Si vamos a poder Comunicarnos Con ellos Y etc Y etc Y esto Aquí O sea Básicamente Ellos nunca Nos repondieron Esto O básicamente Nosotros No le hemos Teguntado Pero gracias a él Se ha confirmado Que si Ellos dicen Que si Se va a implementar O sea De que si vamos a ser Capaces de hacer eso O sea Invalir los bunkers Con amigos O sea Básicamente sería Algo muy interesante Porque por ejemplo Podría ser de que Un amigo va Se crea en el Primero piso inferior El otro El segundo El tercero Y así sucesivamente Y bueno O sea Básicamente Esto va a ser Mucho apoyo Porque así Básicamente Vamos a terminar Los bunkers Un poco más rápidos Pero ellos Obviamente Van a pensarlo Para que No se nos haga Tan fácil Y se pueda Sentir la emoción Y dice La décima pregunta Dice ¿Por qué el juego Depende tanto De tener un helicóptero? ¿Por qué es tan difícil De conseguirlo? Y dice Así como la vida real Tener un transporte Hazle la puerta A múltiples oportunidades Y refleja Algunas ventajas Si no es tan fácil Conseguir el helicóptero Pero una vez Que lo tengas Lo sentas Para siempre O sea Aquí ellos Lo que te responden Si tiene mucho sentido Porque o sea Tú tienes el helicóptero ¿No? Pero este Vas a necesitar De mucho trabajo Para obtener Los materiales Que te va a pedir Para construirlo Obviamente Porque o sea En los planos Ahí te pides Unos cinco O cuatro recursos Más o menos Pero cierta cantidad Y tú los obtienes ¿No? Pero luego Ya tiene lo que sería La construcción Como en la moto Y en el torre terreno Y en el torre terreno De preguntas y respuestas Hacia nuestro equipo Referido Y no olviden Estar suscríbete al canal Para no perderse Ninguna tercera De videos Porque más adelante Se vienen Nuevas cositas Y espero que les guste Como siempre Y nada más chicos Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y chau chau Oricos Antes de terminar Con el video Me había olvidado De saludar A las personas Que tenía que saludar Obviamente En el anterior video O sea Este de aquí Y Bien Disculpen por eso Porque o sea No me acuerdo Tan tan seguido Pero Esta vez No Me olvidé Así que Las personas Que tenían que saludar Hoy Eran Diamantito19 Diamantito19 Benjamín Sir Ángel Z Eh Player Genovob Y Aquí te enteras Un poco de todo Bien chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Darle un super mega like Como les había comentado antes Y no olviden Se suscribirse al canal Para no perderse Ninguna tercera videos Ahora si Finalizo el video Chau chau